Yo no podía desconocer la constituyente, luego hacer un paréntesis, reconocerla, juramentarme, cerrar el paréntesis y desconocerla después. Eso sería una falta de coherencia total. Y eso demuestra que en nuestro caso la vida no es el poder, la vida no es un cargo, la vida son ilusiones, la vida son valores, la vida son principios. Y en este momento nuestra gran lucha es la democracia y la libertad de Venezuela. Y yo creo que he sido consecuente con esa lucha.